Hola. Buenas. Hola. Vengo a ver si tiene poesía española. Pues claro. Es que estoy buscando... Aquí tenemos de todo. Desde las coplas a la muerte de su viejo de Manrique. Hasta el romancero calorro del Fede. Del Lorcan. A Becker lo tiene, ¿verdad? Bueno, a Becker personalmente no, porque ya murió. Pero tenemos. ¿Qué es lo que quieres? Pues estoy buscando las leyendas de Becker. Las rimas no, las rimas no porque son malas. ¿Pero tú de qué vas, Plessy Glass? ¿Pero que las rimas de Becker son malas, pero de qué? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quieres que te haga? Te hago el cangrejo ruso y te fundo. Oye, perdone, pero hay que reconocer que las rimas de Becker son flojas, ¿no? ¿Qué va a ser floja? ¿Qué va a ser floja? Mira, hago de acoy y de acoy el cangrejo ruso y te vacio. Pero, ¿cómo va a ser flojo esto? ¿Cómo va a ser flojo? Pon atención. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón de sus nidos a engolgar. Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. ¿A qué tal se ha emocionado? Madre. ¡Las rimas! ¿Qué es lo que quieres? Que yo he venido a por leyendas. Pero ya le con la leyenda, que tú no te vas a llevar aquí leyendas. Que tú no te llevas leyendas. Que te vas a llevar rimas. Es que a mí no me gustan las rimas, señor. ¿A ti te va a gustar lo que diga yo? Abre las asas y pon atención. Se oye comentar a la gente del lugar, los rogueros no son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Pero, pero eso no es de Becker, ¿no? No sé, a mí no me suena. Es verdad, no es de Becker, es de Barón Rojo, alguien lo ha apuntado. Pero bueno, está en el libro de Becker. Mire, lo siento, yo con usted aquí no tengo nada que hacer porque a mí no me... Pero ¿dónde vas? Que no te vas. Siéntate. Que tú de aquí no te vas. Tú de aquí no te vas hasta que te lleven las rimas de Becker. No, no, si yo me las llevo. O sea, yo me las llevo. Lleveme las rimas. Que yo me las llevo. Es que se nos han terminado. Ya no quedan. Pero te voy a dar, espera, porque te voy a dar, tengo aquí más cosas. Mira, Alberti, Quevedo y Alonso Martínez. Pero Alonso Martínez no es un poeta, ¿eh? Que Alonso Martínez no es un poeta, pues rápido que te abrocho la galleta. Así se fomenta la lectura.